Carita feliz, muy bien, escribe tu nombre y guarda tu hojita ya, pon tu nombre ya mamita, listo. Ya, ya, muy bien, como esto soy super, dije, ya, has trazado el número nueve hijita? Sí, ya, muy bien. Ya, 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 ya. Quiero diez, ¿no? Nueve, nueve. Este es número nueve. Número nueve. Muy bien. Nueve, nueve, nueve. Nueve. ¿Terminaste, Adriano? No. Ah, termina, papi, termina. ¿Cuántas? ¿Con eso? ¿Con el mueble? ¿Con el mueble? Sí, dime. Sí, dime. Ah, ya está, ya, ya está pintadito, ya. Muy bien. Para mañana. Tu mamá va a cortar, ya le dije, las puntitas, ya. Mamá va a cortar las puntitas. Ah, sí. Ya. Y mañana trabajamos con eso, ya. Muy bien, Adriano, muy bien. Adriano, ¿qué número es, hijo? No, no está. Ya. ¿Número está? Oh. Déjalo a un costadito tu hojita, hija. Tu java, no se te vaya a malograr. Déjalo a un costadito. Ya. Listo. Aquí tiene que estar adentro. Entonces, vengan a darse con mi gatito, ¿no? Ah, tu gato. Gatito, miau, miau. Este que también, ¿eh? Ya, ya, ya. Ah. Sí, también. No me lo mueve. Mateito, terminaste. Muy bien, Mateo. ¿Qué número es, Mateito? ¿Qué número es, Mateo? Nueve. Nueve. Muy bien, nueve. Te mandaré tu carita feliz, estrellita, hijo. Te, te, te estoy feliz de ayer. Ok, amigo. Muy bien. Ya. Listo. A ver, Adriano, muy bien. Adrianito, ¿qué número es? Nueve, nueve. Muy bien, número nueve. Ok, excelente. ¿Qué te mando, carita feliz o estrellita? Carita feliz. Ya. ¿Amarillo? No, 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 carita feliz, no. Y la estrella. Ok, amigo. Ahí está la estrella. Ahí está. Listo. Ahora sí. Ya, vamos a seguir trabajando. Entonces, vamos a sacar la hojita que tenemos. La siguiente hojita vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar esta hojita que tengo aquí. Ya, van a sacar. ¿Arianita? ¿Arianita? No se ve. No se ve. Ya, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí se ve. Tampoco. Ya, tenemos muchas figuras. ¿Tienes esa hojita? ¡Bien! ¡Bien! Ya. ¿Qué vamos a hacer en esta hojita? Vamos a contar los objetos, ¿ya? Y luego, en la parte de la izquierda hay unos círculos pequeños. ¡Boni! Vamos a pintar. ¡Boni! ¡Boni! Vamos a pintar tantas figuras que tiene cada fila. Y vamos a pintar los circulitos. ¿Cuántas flores tendré aquí, por ejemplo? Vamos a contar. ¿Cuántas flores hay? ¿Ya? Una, dos, tres, cuatro, seis. ¡Boni! ¡Boni! Pinta las flores y tienes que pintar también cuántos circulitos pequeños. Tendrías que pintar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis circulitos también. ¡Boni! 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 ¿Cuántos son seis? Sí, creo que hay seis flores. Pinta seis flores y los circulitos también. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué color vas a pintar tus flores? ¡Boni! ¡Boni! Primero pinto las flores, ¿ya? ¿Cuántas flores pinta? Una, dos, tres, cuatro, seis. ¿Cuántas flores hay? Seis flores, ¿ya? ¿Cuántas flores hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Seis. Seis flores. Ahora vas a pintar los circulitos que están a su izquierda. ¿Ya? ¿No se pinta? Los circulitos también. Hay unos circulitos pequeños que están a su costado. Ya, hay unos circulitos que están a su costado. También vas a pintar de acuerdo a la cantidad de las flores. Pero pinta los seis, pues dices. Sí, Arianita, pinta. A ver, a ver, enséñame tu hojita. Pinta, que todos están avanzando. Arianna, ve tu hojita. Ya. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Estás solita? Seis flores. Arianna, ¿estás sola? Ya. Saca tus colores, hijita. Tus colores. Primero vamos a pintar las flores. Ya, pintamos las flores primero. Sin salir de la lene, hijito, ¿ya? Cuidado, con mucho cuidado. Mateito, no te cerras de la lene. Sí, sí, César. Sí. ¿Te falta apuntar? Ya. Yarecito, tu hoja, Yarecito. Yarecito, saca la siguiente hoja, papi. Las hojitas. ¿Te saco apuntar? Sí. Sí, porque no se va chueco. Se va un ranch. Ya. Arianita, saca aquí colores. Pinta las hojitas, las hojitas. Arianna. ¿El tallito quieres pintar? ¿Vas a pintar un color? Sí. Ya, pinta las flores primero, hijita. Después, de acuerdo a las flores, vas a pintar los circulitos. ¿Cuántas flores tienes? Tienes seis flores. Cuéntas. ¿Cuántos circulitos tienes que pintar? Pintar. Seis. Luego, en el cuadradito, en el cuadrado, que está a su costado, vas a escribir el número. Si hay seis flores, vas a escribir el número seis. Ya, con tu lápiz. Primero, pinta. Pintar las hojitas. ¿Cuántos circulitos tienes que pintar? ¿Cuántas? No. ¿Cuántas? Su taguito marcado. ¿Cuántas está marcado? ¿Cuántas está marcado? de arriba del tanque. ¿Cuántas bolitas vamos a pintar? ¿Cuántas flores hay? Seis. Vamos a pintar seis bolitas, seis circulitos, ¿ya? ¿Con qué? ¿Qué color quieres pintar? Rojo, rojo, red. ¿Ya con rojo? ¿Tiene puntita? Ya pintaste las seis flores y los circulitos también, ¿ya? Terminas pintar los circulitos y luego escribes cuántas flores hay. Mi amor, acá te falta pintar un pollito. Rojo, 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 red. Sojita, ¿por qué? ¿Ya está? Rojo, rojo, red. A mami, yo llenaba un huevo en el minuto. La otra. Rojo, rojo, red. 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 Rojo, 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 red. Ya, quizás de tus seis flores, Arianita. Terminé, dime. Terminé, mí. Ya, ahora vamos a contar cuántos trenes hay. Cuenta cuántos trencitos hay. Ya. Tienes que pintar también tres circulitos, ¿ya? Tres circulitos. ¿Has escrito el número seis? Tres, 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 tres. En el cuadrado, en el cuadradito que está a su costado, vas a escribir el número. Acá, acá te he ido. Escribe el número. Número seis, tiene que escribir. Toma. Seis flores, ¿verdad? Mateo, toma. Seis, pero los amigos están avanzando. Siéntate bien. Perfecto, gracias. Escribí. Ya. Ya se acerca el ojito, toma. Si sabes, escribe el número seis, ¿no, Mateito? A ver, escribe. A ver. Mateo, escribe el seis. Acá tengo un puntito para que empieces. Ya. De ahí empiezas el seis, ¿ya? El número seis. Bajas, bajas, bajas. Baja, baja, baja. Y su tamborcito, chicos, ¿ya? Tiene su mancita hacia abajo. Baja, baja, baja. Su tamborcito. Así como si fuera. Mira, sí. Ahora tú. Empieza del puntito de acá. Escribe el número seis, ¿ya, Ariadita? Para abajo, abajo. Baja, baja. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando, baja, baja. Ahora hazle un circulito para la derecha. Su tamborcito, su tamborcito. Así, muy bien. Ya está el seis. Una vez nada, va solo una vez. Solo una vez, no dos veces. A ver, Ariadita, pintaste las flores. Ya, muy bien. Ahora. Pero estaba haciendo bien. Te dirijo. Te tocan los trencitos, Ariadita. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Ahora la vueltita. Muy bien, ya se ha escrito el número de maíz. Ya está. Ahora los trenes. Una de aquí, por favor. Bueno. Aquí. Pero tengo que borrar todo, pues. Pero mira, tú pasas por encima nomás. Sigue la línea que ya he dejado ahí. ¿Cuántos trencitos habrá, Ariadna? Dale la vueltita. Uno, dos, tres. Ya, muy bien. Ahora vas a pintar los tres trenes. Tres circulitos más. Tres circulitos más que tenemos ahí. Ya. ¿Qué hora quieres pintar tu tren? Tres circulitos vas a contar ahí. Tres circulitos. Y escribes el número tres. ¿Ya, Ariadita? Avanza ahí, Jovan. Rojo, rojo, rojo. Ya, tú pintas tú tres. Ya. Pero las ruedas de tu color, ¿ya? También ven. No, las ruedas tienen que pintar. ¿De rojo? Sí. Ya pinta también. Yarecito, igual vas a pintar. Pero es que si lo pintas un solo color no se ve bonito. Pinta despacito, Yare, para que salga bien tu coloreo, ¿ya? Despacito, Yare. Despacito. Ahora te toca después de los trenes, los carritos. La ventana. Ya. Ya. Va a sacar punta, creo. Sí. Te ayudo a sacarle punta, ¿ya? Pero el color rojo sí tiene punta. Sí. ¿Ya? A ver si también tiene punta, Yare. Sí. Bueno, ahora sí. Toma mateito, toma, toma. A ver que puedas avanzar. Es bueno. Ahora que color se pintar. Ya. No, voy a sacar la punta. Los rosados. Excelente. 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 Mira, estoy pintando. Ya. Está quedando bonito. Está quedando hermoso, ¿eh? Con muchos colores. ¿Cuál color vas a usar? Negro, ya va. Venga. Para las ruedas. Ya, Arianita, ahora te toca los carros, Arianita, los carros, ya. Has pintado tres circulitos. Tres circulitos, ¿cuál, Arianas? Al pintar de los trencitos hay circulitos. ¿Vas a pintar solo de acuerdo a la cantidad de trencitos que hay, ¿ya? Sí, así como esto, como esto. Tres circulitos. Tienes que pintar solo tres circulitos. Ya. Solo tres circulitos. A ver. No veo bien, Arianita. Los circulitos has pintado solo tres, ¿verdad? Ya. Ahora, ahora te toca los carros. ¿Cuántos carritos habrá? Has escrito el número tres. Muy bien. Ahora, ¿cuántos carritos tengo? Pinta los carritos. No. Ya. No. Ya. Pinta dos carritos y dos circulitos también. Y pinta de una vez los dos techos. Ya. Dos carritos y dos circulitos. Y el otro también de una vez, pues, para que termine más rápido. Ahí está, sí. Lo que pedí. Dos carritos y dos circulitos. Yo te ayudo a alcanzarte los colores. Ya. Lo que pedí de amarillo. Lo que pedí de amarillo. Lo que pedí. Así, muy bien. Así, el trabajo está terminando más rápido. Ya. Te faltó la otra ventana. Ya está, ahora de amarillo el otro. Verde. Ahí, fuerita, fuerita. Ahí también. Yare, ¿tú ya acabaste, Yarecito? No. No, no, no. Este. El verde acá, el verde. Este verde. Ahí abajito acá, el verde oscuro. No, 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 mamá. Sí tiene la cara aquí arriba. Ya. ¿Cuántos trencitos hay, chicos? ¿Cuántos trenes hay, Mateo? Tres. Ya, muy bien. Entonces, vas a escribir el número tres, ¿ya? Van a escribir el número tres. Ya, el número tres. ¿Cuántas barriguitas tiene? Dos barriguitas, ¿verdad? Una barriguita, una barriguita y otra barriguita. Uy, esa barriguita me hacía choco. Una barriguita y otra barriguita. Terminé rápido el otro tren. Ya. El número tres. Ustedes ya saben escribir el número tres, ¿verdad? A ver, Arianita, a ver. Muy bien. Dos carritos, dos carritos, dos. Muy bien, número dos. Ok. Ahora baja donde están las medias. Las mediasitas navideñas. Cuenta cuántas mediasitas hay. A ver, cuenta cuántas medias hay. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco mediasitas hay. Ahora vas a pintar tres cincelos. Porque hay tres trenes, ¿no te va? No hay, no, no hay cinco. No. Seis mediasitas. Cinco mediasitas hay. Cinco medias. No. Oye, se levanta así. A tu casa el trencito, no. Se levanta. Ya. Escribe los cúrpitas. Ya. Pero piensa acá tus tres círculos. No, no escribe. Toma tú. Cúrpitas, no, tú, tú. ¿Te ayudo? ¿Tú? Tienes que pensar. Mateo. Mateo, tú tienes que escribir solito. Tú puedes. No, pero yo escribo su cúrpita. Ah, yo. Sí, sí, sí. Es por eso los olvidamos. Ya. Los olvidamos. ¿Cuántas bolitas vas a pintar acá? No, 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 no. Nos lo dejamos cúrpita. Ya. ¿Cuántas bolitas vas a pintar? Ahí tienes que pintar de acuerdo a la cantidad de carritos las bolitas. ¿Cuántas bolitas vas a pintar, Mateo? Mateito. ¿Cuántos círculos vas a pintar? Tres. Ok, tres circulitos. Muy bien. Listo. Listo. Ahora pinta los carritos Esto no lo pinta los Ya No hay nada Ahora acá El carrito pinta Pinta su luna de color celeste Para terminar Yo te alcanzo los colores para que termine rápido Y tú vas pintando No es un techo rojo Como el tren Ya, los carritos, ¿cuántos carritos hay? Dos Ah, ya, dos carritos Entonces dos circulitos también vas a pintar Y escribes el número dos No, no, no No, borra No borra ya Ya no te preocupes Ya se borra Ya va pintando el otro lado Mientras yo busco el borrador No, no, no Voy a buscar el borrador ¿Quieres borrador? Ya, pues voy a buscar Pero ve pintando acá Mientras yo voy a buscar Arianita, ¿qué vas a hacer? Las medias, Arianita 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 se va a ir Y ya no te va a dar tu carita Tienes que avanzar Ahí está, muy bien Cinco mediecitas Cinco mediecitas Cinco circulitos También vas a pintar, hija Cinco circulitos Ahora escribe el número cinco ¿Sabes escribir el número cinco? Ariana Estoy buscando Estoy buscando Pero tienes que Ya Arianita, mira Baja Mira, acuérdate Baja Barriga Y su sobrero ¿Ya? Pero sí Acá no está A ver, a ver, a ver Tranquilo Mateo Listo Arianita ¿Viste? Ya otra vez Ya Arianita Arianita observa Baja Baja Su barriga Y su sombrerito A ver Número cinco Ya Igual tienes que pintar abajo ¿Para qué lo voy a borrar? Ya está, listo Ya está Listo Y ahora pinta Ah, ya Muy bien Ya Ahora te faltan Los ositos ¿Cuántos ositos hay? Un anillo Cuenta cuántos ositos No son amarillas Uno Dos Tres Cuatro Ya Pinta los cuatro Ositos Sí, sí También cuatro Ositos Ya, pero ya pintaste Pues ya pintamos Todo lo que te doy también Ya 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 del otro carrito También de acá Ahí estás Listo Listo, ya está Ahora Mateo, ya va a terminar Yaré Ya va a terminar Yaré Ya las ruedas Pinta, hijo Las ruedas De negro Toma Muy bien Otra rueda Otra rueda Ok, Ariana Ahora Tienes que pintar ¿Cuántos ositos hay? Cuatro Cuatro ositos Ya Ya Cuatro Cuatro Tienes que pintar Cuatro Cuatro circulitos Te toca Pintar Cuando terminas pintar Los cuatro Sí No Es verde Oscuro Tienes que pintar Como los sueños Tienes que pintar Ya No son luces Primero El número cuatro Pintar De Alberto ¿Dónde está Mateo? Parritos ¿No? Mateo Ya Qué bonito Mira está quedando Tu carrito Muy bien Ahora te alabas Gracias Ahora píntalo con verde Acá la ¿Cuántos ¿Cuántos círculos vas a pintar? Dos Ya Píntalo Sashita 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 ¿Ya acabaste Sashita? ¿Le falta Sashita? El lápiz escribe el número dos ¿Le falta que tiene el dedo? No ¿Dónde vas Sashita? A ver Pero sin jugar ¿Qué vas? Barritos El barrito ¿Y qué vas Sashita? Dos barritas Uno Dos Dos barritas Ah ya Muy bien Uno Si no termina Más tarde puede Ya Con calma Solo dos barritas A ver Ariana Ya Último tenemos ¿Cuántos lápices? Ya Ahora te toca Ok Te toca el lápiz Ahora que va El número dos Te toca el lápiz ¿Este? Ah Ya Ya Una vuelta ¿Untra mamá? Ah Sí El lápiz Te toca el lápiz ¿Cuántos lápices Esa hijita? Ahora las medias Mateo Uno Uno Ya Entonces pinta Un lápiz Y un circulito No 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 quiero pintarlo Con el autobús Yarecito Terminaste Yarecito Wow Yarecito Ok Muy bien A ver ¿Qué número será? ¿Qué has escrito? Yare Abajo A ver ¿Qué número son Yare? Ah El número seis ¿Qué más? ¿Qué número más hay? Abajo ¿Qué número tres? ¿Qué más? Uno Manillo Manillo Dos ¿Qué más? Ya Siguiente Cuatro Ya Muy bien ¿Y siguiente? Uno 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 Ya Muy bien Yarecito Excelente Uno Uno Te mandaré tu carita feliz Estrellita ¿Yare? Carita feliz Ya Muy bien Yare Carita feliz Estrellita A ver Cuenta Ah ya Ya Carita Ahí está Carita feliz Escribe tu nombre ¿Ya? Escribe tu nombre Solamente vas a pintar cinco Contando vas a pintar Uno Pero píntalo bien Chicos Si no terminamos Ya Nos quedan cinco minutos Si no terminamos Mañana me enseñan Porque mañana también nos toca matemática ¿Ya? Ya Si no terminamos Mañana me 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 Mañana les pongo su nota ¿Ya? A ver Muy bien Arianna Muy bien A ver ¿Qué número Has escrito Arianita? A ver Dime Vas a bajar ¿Qué número Has escrito? A ver Dime Enséñame Lo que has escrito A la derecha Derecha A ver ¿Dónde está el número uno? A ver Señala el número uno Listo Ya está Ya El osito Muy bien El osito ¿Qué número Más es escrito? A ver Cuatro Mateo Mira hijo Ya va a tener La relación Está Ya Cuatro Muy bien ¿Tú estás ¿Tú estás ¿Tú estás ¿Tú estás ¿Y cortito de verde Como la flor? ¿Está bien? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Así como? ¿Ya? Como la media Amarillo Marilla solada Marilla solada ¿Terminaste? 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 Otra carita de Marilla ¿Terminaste? Chao Chao Mateo Toma la cara Pero termina ¿Terminaste? 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 A ver Termino con Mariana A ver Termino con Marianita A ver Número uno Me has dicho Marianita ¿Qué número Más has escrito? Otra Otra carita ¿Ya? Otra carita Muy bien Muy bien Ahora es Cinco ¿Ya? Cinco Ya Número cinco ¿Ya qué tal? Ok Un ratito Sayita Voy a terminar Con Mariana Mi amor Un ratitito A ver Ariana Ya Muy bien ¿Cuántos ositos? Estrellita Número tres Y último Seis Muy bien Ahora sí te mando carita feliz O estrellita Ariana ¿Qué tal? Gracias Ya Listo Carita feliz Ya Carita feliz Muy bien El bordador es amarillo Mateo Ok Ok Ahora sí Sashi A ver Sashita Dime los números Que has escrito Sashita A ver ¿Qué número M? A ver Los redos son Verdes Verdes Ya Ya Seis No El autobús No tiene nada Solo tiene negro No A ver Sashita Una Ya Si Como en tren Acá Tres Trenes Ya A ver En tres Aquí Muy bien Ya Aquí Cuatro y medio Ya Ya Ok Ya Muy bien Sashita ¿Qué te mando Sashi? ¿Qué te va a mandar La mía Si está preguntándote Estrella Ya Estrella Ok Ahí está Estrella Muy bien Ok ¿Cuántos osos hay Mateo? Cuatro Cuatro Ya Entonces escribe Número cuatro A ver Mateito Te falta ¿Verdad? Adriano También A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Que terminen Con calma Nos acabó El tiempo Mamis Hasta mañana Con el lápiz Hijo Chicos Hasta mañana Hasta mañana A mí Hasta mañana Gracias Ya está Ya terminó Recién termina Mateo No Ya terminó No Pero 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 Mi Carita Feliz Ya Ya Ahí te mando Carita Feliz Si se corta El tiempo Ya Ahí está Tu carita Feliz A este Mateo Ya Bravo Mateo Ya 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 ¿Quién me Falta Adriánito? Ahora Guarda Tu Crayola Dos Minutos Tenemos Ya ¿Cómo te Crayola Míos Ya No te vayas Míos Ya Te voy a esperar Pero si se corta el tiempo No te vayas a poner triste Te voy a Al último momento Ya Es el último Y ponés Tú Es que Mira Tu Hoja Ya 40 40 Segundos No te vayas a poner Falta Acá Tu lápiz Deinueve Segundos Más Este Adrián Adriánito ¿Qué más te falta? 20 Segundos Me queda Ya 13 Voy a contar Ya Por fin Bravo Bravo Adriánito Ya Te mando Tu carita feliz Ya papi Muy bien O estrellita ¿Quieres? Rápido Antes que se Uy Se nueva el tiempo Ya Carita feliz Ya Listo Carita feliz Adriánito ¿Qué más te falta? ¡Gracias!